Hablando sobre la captura de Javier Duarte, quien se encuentra ahorita, me decía Pablo Castillo, en una celda, solo, es un penal para gente vinculada con procesos de narcotráfico, procesos de corrupción política, está ahí por ejemplo el expresidente de Guatemala, también en esa misma prisión, Álvaro Otón. Bueno, Pablo, sigues por ahí para que me comentes cómo es que, bueno, Javier Duarte fue detenido en un hotel de allá de Guatemala, en el lobby, ¿es así? ¿Fue donde es capturado el exgobernador de Veracruz? Podríamos ver que hay un poco de mala recepción, no entendía la pregunta, disculpa. Bueno, a ver, si gusta, vamos a retomar otra vez, vamos a llamarle, porque sí, hay una dispersión de sonido, en donde, bueno, le hago la pregunta, parecía que estamos hablando de una transmisión en Skype, pero no, directamente de teléfono, voy a volverle, vamos a volverle a marcar para que me diga, bueno, qué es lo que está ocurriendo por allá. Bueno, un poco sobre la detención, qué es lo que opina usted de esta detención, o qué es lo que debe de seguir, qué es lo que debiera de seguir, le pregunto a usted, que está, bueno, en medio de todo esto, como espectador, como alguien que espera mucho más, bueno, todos, ¿no? Que esperamos mucho más de nuestras autoridades, porque este es sólo la punta del iceberg, hay que recordar, es sólo la punta del iceberg y representa el rostro cultural del PRI, de este partido que a lo largo de la historia en el país ha gobernado y que ha creado ya una legión de corrupción con sus exgobernadores principalmente y algunos gobernadores también actuales. Entonces, por eso es importante ubicar que a Javier Duarte sólo se explica que él pudo haberse mantenido del poder, haber huido, recuerda usted, renunció por televisión y estuvo seis meses escondido. Pablo Castillo, ahora sí, ¿me escuchas por ahí? Ahora sí te escucho. Bueno, sí, está un poco más o menos disperso. Te decía, fue para recrear un poco, fue detenido en el lobby de un hotel Javier Duarte, ahí en Guatemala. ¿Y en dónde se encuentra, me preguntes? No, fue detenido en el lobby de un hotel, ya me dijiste dónde se encontraba, sólo las características, pero me puedes hablar un poco más de la detención, cómo es que se llevó a cabo la detención de Javier Duarte en Guatemala, cuánto tiempo tenía por allá, si es que hay todavía algunos datos que se puedan compartir por la investigación, cómo es que llegó a Guatemala, desde cuándo llegó, por ejemplo, quién lo ayudó, qué datos tienes al respecto, Pablo. Ok, mucho gusto. ¿Y en qué opinión? 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 Bueno, ese notario, ¿y en qué opinión? ¿Y en qué opinión? ¿Cómo lo Baby Sánchez creo? ¿Por lo que veo estaba en Guatemala, Pablo? Pero, ¿él estaba en el hotel durante esos seis meses o estaba en una casa, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Estuvo en el hotel durante seis meses o en dónde él estaba recluido en Guatemala? ¿En qué parte estuvo él guardado o escondido? Bueno, los registros que tenemos puntuales es de que estuvo en Zorolá, donde fue capturado. Lo anterior que les he comentado solamente eran líneas de investigación que debieron de ser confirmadas en su momento y para poder desvirtuarlas fue que se hizo ese tipo de búsqueda y se confirmó que era información que solo estaba desviando las investigaciones. Entonces, puntualmente, hasta este momento, dentro de la investigación guatemalteca, no se tiene el lugar exacto en donde él pudo haberse escondido. Sin embargo, es como rutinario el comportamiento de personas que son buscadas por la justicia, tanto nacional como extranjera, de movilizarse cada 15, cada 20 días a diferentes puntos para no ser detectados y invitados. Sin embargo, aquí las técnicas policiales son las que hay que resaltar y permiten ubicarlo a él en su estado de confort, en los casos de vacacionamiento que tenía en ese lugar y ahí es donde se realiza la captura. ¿Hay alguna información de quién lo ayudó o quién lo ayudaba en Guatemala, por ejemplo, a desplazarse? No, estos son extremos que ya tendrán que ser investigados siempre en conjunto con autoridades mexicanas para poder ver si se trata de realmente ciudadanos guatemaltecos o también otras personas mexicanas que estén en nuestro territorio guatemalteco. ¿Qué opinan ustedes de que sale sonriente Pablo Castillo? Es decir, en los videos, en las detenciones, ¿qué impresión les causa esto o les causó a ustedes? Regularmente son reacciones que las personas han sido capturadas bajo una presión como la que se ejerció a Javier Duarte de Ochoa. Y los nervios son las que reaccionan más allá que la cordura. Muchas personas a veces se ríen, hay otras personas que lloran. Sin embargo, ya en las manos de las fuerzas de seguridad creo que no hay vuelta atrás. Ya solamente queda seguir el debido proceso, poder formalizar la petición de extradición por parte del Estado mexicano, darle trámite a través de las relaciones exteriores de Guatemala, y que esto se diera de la mejor vía para el alcance, el logro de la justicia del pueblo mexicano que tenemos que montar. En el momento que él es capturado en el lobby del hotel, él estaba solo. Sin embargo, habían siete personas hospedadas en esa misma habitación con él. Se presume que eran sus tres hijos, su esposa, su cuñada y el esposo de la cuñada, según lo que ha referido Interpol Guatemala. En el momento de realizar la captura, los familiares permanecen en el hotel. En el momento de trasladarlo a él hacia el juzgado de paz de Canahaché, la familia se queda en el hotel, aunque se tuvo conocimiento posterior de que cuando él es trasladado a la ciudad capital, la familia también abandonó ese recinto. Muy bien. ¿La esposa de Javier Duarte quedó absuelta en esto? Carlos Castillo, Pablo Castillo, perdón. Como autoridad de Guatemala, solo tuvimos a la vista una orden de aprehensión en contra del señor Javier Duarte de Ochoa, en un momento sin descomposición ninguna orden de captura en contra de algún miembro de su familia, por lo cual la persecución judicial solamente fue en contra de la persona que estaba siendo buscada con base de ahorros judiciales. Muy bien, es decir, sí, porque bueno, son las autoridades mexicanas las que dejan ir acá a su esposa, pero ustedes, su esposa no estaba con él al momento de la detención. Estaban en la habitación 505 de este hotel. Sí estaban familiares, ¿no?, con él. Sí, ahí estaban en ese apartamento. Sí, pero entonces, es decir, el único que, de alguna manera, la orden que tenían ustedes dicen es a Javier Duarte y por eso sus familiares quedaron en libertad. Efectivamente, la orden que tenían nosotros era solamente contra Javier Duarte y no había ninguna situación legal que perseguir en contra de la familia, por lo cual no se dio ningún acecho en contra de eso de parte de la policía, solamente contra la persona que estaba próximo a la justicia, aunque en nuestros ojos era la orden judicial compartida por las autoridades mexicanas y también fue estaldada por la orden judicial de Guatemala. Esta orden, bueno, la Policía Nacional de Guatemala tuvo conocimiento, bueno, tenía conocimiento ya por la Interpol, por la autoridad mexicana, porque aquí también se le quiere dar una connotación política a la aprehensión, Pablo Castillo, por lo que estamos a punto de llevar a cabo las elecciones en un importante estado, es decir, aquí en el país. Y hace seis meses que se había ido Javier Duarte y muchos nos preguntamos por qué hasta hoy, por qué hasta ahorita, qué contestas de esta situación, tú como vocero de la Policía Nacional, sobre captura de Javier Duarte. Bueno, en este caso nosotros estamos en toda la disposición, nuestro principal dirigente, que es el director general de la Policía Nacional de Ramos, ha estrechado el gasto desde hace 12 meses con todas las agencias policiales mexicanas, para poder tener una buena relación y una productividad eficiente y eficaz para los pueblos tanto mexicanos como guatemaltecos. Así como las autoridades también de la Embajada Mexicana calificaron el trabajo de nuestra policía, de oportuna, de muy pronta, la respuesta ante la información que se solicitó por parte de las autoridades mexicanas, y en cualquier persona que sea buscada por la justicia, tanto mexicana o guatemalteca, la respuesta será la misma. Pero podemos decirlo con la mayor cantidad, el mayor nivel de profesionalismo, y poniendo todas las capacidades de la policía para poder iniciar capturas importantes como la de este, que han sido a disposición ya en la Torre Quiburano, en esta mañana. Bueno, gracias, Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil de Guatemala, te pido mantenernos en contacto para la información que se siga generando con Javier Duarte. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, feliz día. Buenos días, sí, porque te voy a entrevistar a la Procuradora General de Guatemala, me la tienen confirmada para más detalles al respecto de este tema. Voy a tener mesa de análisis con Nicolás Pineda, Marilena Carrera, de este y otros temas, por supuesto, ¿no? Genaro Villamil, Animal Político, y mucho más, Dolly Esteves, la amenaza de bomba de Donald Trump, lo que pasó en Kino, y mucho más aquí en Proyecto Puente. Volvemos. Necesitas que tus supervisores...